Tercer intento intentando grabar ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Hello, hello, bienvenidos otra vez al canal de los chibetes Por tercera ocasión, tercer video Hoy es primero de noviembre, días muertos Y pues para dar un poquito más de personalización al personaje Tengo un plumón, voy a proceder a darle un poquito más de caracterización al personaje Así que ahorita regreso Ay, no sé qué estoy haciendo Creo que con esto ya saben de quién son los datos Por lo menos Es solamente para la caracterización del personaje Bueno, yo creo que con esto ya saben qué personaje vamos a hablar hoy Adolf Hitler El señor que inició la Segunda Guerra Mundial El señor que mató a millones No, creo que estoy exagerando A miles de judíos Así que el que fue el líder de la Alemania nazi Y no hagan esto, por favor Nació el 20 de abril de 1889 Y se murió un 30 de abril de 1945 10 días después de su cumpleaños 7 cosas que no sabías de Adolf Hitler No nació en Alemania, nació en Austria Pero tenía una admiración muy grande por los alemanes Consiguiendo mudarse en Alemania Y ahí vivió muchos años hasta su muerte Él fue muy maltratado por su padre Y se mudó muy seguido También era muy buen estudiante Pero como forma de revelarse a su padre Hitler perdió el interés por la escuela Porque su padre quería que fuera agenteaduanero Siempre quiso ser pintor Incluso dejó la escuela a los 16 años Pintiendo una enfermedad para que lo podían expulsar Y lo logró Él pintó mucho durante su vida Y se quería dedicar a la pintura Quiso entrar a la Academia de Bellas Artes Pero lo rechazaron dos veces Hubo un periodo en el que vivió muy mal Y se ganaba la vida pintando cuadros O de barrendero de nieve Como les dije antes Vivía bajo maltrato por parte de su padre Pero su mamá lo consentía mucho Esto porque Hitler tuvo tres hermanos Pero murieron los tres por la culpa de la violencia de su padre Por esa razón Su mamá O sea La mamá de Hitler Tenía mucho miedo de perder al cuarto hijo El cual era Hitler No quería hacer su servicio militar Porque no quería servir junto a esclavos y judíos Por eso decidió irse de Austria Y se mudó a Alemania Pero no hacer su servicio militar tenía una multa Las autoridades lograron encontrarlo Y lo examinaron Y fue declarado no apto para hacer el servicio militar Porque ya tenía indicios de una enfermedad mental Era vegetariano Tampoco soportaba el calor Y le gustaba escuchar Porque se podía distraerse de su realidad O sea Era muy chismoso pues El 29 de abril de 1945 Al haberse enterado de la muerte de su perro Y la de Benito Mussolini Hitler se casó con su amante Eva Braun Se realizó un festejo En donde Hitler hizo su testamento A su secretaria Horas después Se suicidó también junto con su amante Un 30 de abril de 1945 Como ya lo había dicho Y si no lo dije Vamos a regresar a esta parte Porque no la dije Así que Ahora sí Ya podemos despedir el video No hagan el ridículo Que yo acabo de hacer Al principio del video Y cuídense mucho Y salgan a la calle Con cubrebocas Por favor Suscríbanse Al canal de los chivetes Para ver más contenido así Y nos vemos Adiós 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 Adiós